A pesar de las debilidades o cansancios, más allá de los desengaños o desilusiones, haz memoria de ese don, el más precioso que conservas, el don que ha prendido en ti la fe, la caridad, la esperanza, el amor. ¡Suscríbete al canal! Este año se han incorporado tres nuevos jóvenes, algunos ya no tan jóvenes, a la vida del seminario, al proceso formativo. El año pasado se ordenó diácono uno de nuestros seminaristas, Johnny. También se ordenó diácono, aunque en la diócesis vecina de San Sebastián, una persona que se ha estado formando aquí, Iñaki Benito, y uno de nuestros seminaristas del año pasado ha abandonado también el proceso formativo. Con lo cual, contando números, éramos nueve, dos han salido, Johnny todavía continúa, y tres han entrado. Por lo tanto, ganamos uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!